La patrulla pasa por mi vecindario Es hora de locos, se escuchan balazos Se oyen los rumores que me andan buscando Me pusieron la cachucha y ahora yo me encuentro al mando Tengo los motivos para ser el diablo De una vida perra y momentos amargos Nadie está en mi gracia y mire no es pa' tanto Por mi cuero le refiero, si me tocan van pa' abajo Pasamos de cierre a un doble re del año Las cadenas nuezas se le ven colgando Anduve entre lumbre y hasta me robaron Ningún santo dio su llanto por el bolsillo de tanto Fui, soy y seguiré, me dicen el rey Y hasta capitán del barco Fui, desmadre al crecer Mi empresa formé Buena hierba voy quemando Me critican, ponen peros, piden paro Ni fronteras, ni los lacras me pararon Le chingamos y llegamos y aquí estamos Que viva mi raza, somos 100% mexicanos Las calles son perros, permiten estragos De ese güey que troza por unos centavos Siéntense y escuchen que no hay nada raro Tengo rasgos de malditos caminando solo por mi barrio Fui, soy y seguiré Me dicen el rey y hasta capitán del barco Fui, desmadre al crecer Mi empresa formé Buena hierba voy quemando A huevo viejo Bienvenidos Hay nomás pa' que hablen Buena hierba voy quemando Amén